...guerra de declaraciones, la exsuegra de Inés Gómez Montt vuelve a arremeter contra la conductora y hasta la acusó de qué creen, de la mujería, así como no. La señora Tita Bravo, madre de Javier Díaz y exsuegra de Inés Gómez Montt, compartió con de primera mano que tanto ella con su hijo han tomado terapia debido a la pérdida que sienten al no tener a sus nietos en casa. Para nada, no ha habido ningún acercamiento, yo van dos o tres mensajitos que le mando para poder arreglar este tema de los niños y poder llegar a tomar la mejor solución para ellos y para todos. Yo también he estado en terapia, mi hijo y la familia también han estado en terapia y bueno, pues en su momento tienen que saber los niños la verdad, o sea, no puedes tapar el sol con un dedo, los niños en algún momento tienen que saber qué es lo que está pasando, o sea, ¿quién es su papá? Señaló si su hijo está buscando fama a través del escándalo con Gómez Montt. Mi hijo nunca le ha gustado la fama, jamás, nunca, o sea, es lo que menos le interesa, o sea, no le gustan ni medios ni nada y nunca está de nada y siempre le permitió todo a Inés, ¿no? Él no tenía ningún problema, que trabajara y todo, pero resulta que luego nos venimos a enterar que resulta que la señora quería que Javier se quedara en casa y ella irse a trabajar, entonces mi hijo le dijo, oye, no, o sea, no, 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 no. ¿Se lo llevó a pedir que él no trabajara? Sí, se lo llevó a pedir, no, también fue así como, pues como... Pero a lo mejor... Pero a mí, mi hijo, lo que menos quiere es fama. Y por si fuera poco, hasta temas de brujería confirmó. Pues ya sabes, estamos en el país que se legaliza la trampa, pero tarde o temprano, o sea, es un karma, o sea, se va a revertir. Sí, o sea, yo estaba ahí en ese momento, me dijo, oye, acompáñame a ver a la bruja o a X, ¿no? Y la acompañé en la avenida San Jerónimo, era una señora cubana y yo estaba, pues, esperándola. Luego me quedaba pensando que igual me estaba embrujando a mí, pero sí, pero sí estaba yo ahí con la señora bruja, que era una cubana en San Jerónimo, eso sí. Y en su casa, pues, llena de vírgenes, de la virgencita de Guadalupe. Pero pues, ojalá y la ilumine, ¿no? Yo no voy a opinar, porque con todo respeto a la señora Tita Bravo, yo creo que no está abonando mucho a que se arregle la situación. Si Javier Díaz quiere ver a sus hijos, yo creo que ese tipo de declaraciones difícilmente lo van a sacar a sus hijos. Así es. Yo creo, yo no sé si Inés vaya a ver brujas, no vaya a ver brujas, pero no voy a exceder a un punto. Una opinión al respecto. Yo creo que va a estar más complicado después de las declaraciones y con todo respeto, yo creo que las mamás, como la Geraldine Bazán, no deben de meterse. De dar declaraciones, probablemente. Yo creo que no tienen por qué dar declaraciones. Se tienen que meter, obviamente, pues, son sus hijos. Pero las declaraciones y en los medios de comunicación, sí, está complicado y ese es un riesgo, un gran riesgo. Yo creo, oigan.